Cuando decidí realizar nuevamente el labio, buscaba un equilibrio entre el labio superior y inferior y quería igualarlos. Y aparte me proporcionaba un plus de hidratación. El día que fui a realizar mi tratamiento a la clínica, pues he quedado en el doctor, me aplicó EMLA. Tengo que esperar durante 15 minutitos y ya empecé todo el tratamiento. Me puso tres cuartos del día, porque dejó un poquito para la siguiente semana, terminar de realizar los retoques. Y nada, duró unos 20 minutos así. No me dolió. El día que ya voy a ver el resultado final, pues me siento muy satisfecha de haberme realizado el tratamiento y del lugar que he escogido. Yo creo que la medicina estética sí que es un aliado con la belleza, ya que gracias a ella mejoramos muchas imperfecciones y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Gracias por ver el video.